Hola, bienvenidos a Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos, donde vamos a tratar los temas de más actualidad del sector inmobiliario con el objetivo de asesorarte en la compra o la mejora de tu vivienda. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho, que además nos da mucho respeto, que es el tema de las hipotecas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos una hipoteca para comprar una vivienda? Y como siempre no estamos solas, estamos con una experta, con Susana Cañizares, directora financiera de Libra Gestión de Proyectos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Encantada de estar contigo. Un placer. Decía que la palabra da mucho respeto, pero creo que estamos más seguros que nunca en este sentido, ¿no?, a nivel legislativo. Efectivamente. A raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario, con esta ley lo que se ha pretendido es dar mucho más transparencia al proceso de contratación de una hipoteca, de forma que el consumidor final tenga muy claro cuál es el proceso y cuáles son las consecuencias de lo que está contratando. De hecho, incluso se incluye un periodo de reflexión, digamos de 10 días, desde que el usuario firma la oferta vinculante con la entidad hasta que va a notaría a formalizar el préstamo, pasando previamente por notaría para que un fedatario público le vuelva a explicar las condiciones y dar fe de que esa persona tiene claro qué es lo que va a formalizar y asumir durante los próximos 20 o 30 años, claramente. O sea, que a este tema no hay que tenerle miedo, pero sí hay que estar muy informados, ¿no? Efectivamente, pero tanto las entidades financieras como el propio sistema, a través de esta ley, se está encargando que el usuario esté perfectamente informado y protegido a la vez. Ahora hablaremos de los tipos de hipotecas, pero me interesa mucho aclarar un aspecto y es cuánto presupuesto inicial necesitamos para poder pedir una hipoteca, porque hace falta una base, ¿no?, unos ahorros. Así es. Inicialmente, si hablamos sobre todo de adquirir una vivienda de obra nueva, vamos a tener en cuenta que el porcentaje del que hay que disponer desde que una persona firma al contrato hasta que formaliza la escritura está en torno al 20% del valor de la vivienda, puesto que llegado el momento de la entrega de llaves, esa persona podrá subrogarse o bien en el préstamo que ha financiado la promoción o bien podrá contratar un préstamo por su cuenta. Ahora, ¿por qué hablo del 80%? Porque el límite máximo de financiación establecido para financiar o que sirve como garantía al préstamo que se está concediendo es el 80% del valor, uno de los dos valores que te comentaré ahora, o del precio o del valor de tasación, el menor de los dos, ¿bien? Con lo cual, el usuario debe disponer de ese 20% restante, que lo podemos dividir en dos fases. Una, a la firma del contrato, en el que suele pagar en torno al 10-15%, dependiendo del tipo de vivienda del que estemos hablando, y el 5-10% restante se irá pagando en mensualidades, cómodamente, o al cumplimiento de determinados hitos, como pueda ser el inicio de las obras, o transcurrido un periodo desde el inicio de las obras, en fin, de forma que llegado el momento de la entrega de la vivienda, el comprador haya satisfecho ese 20% más el IVA, que es de aplicación en este tipo de compras, que asciende al 10%, pero en el momento de la escritura también deberá disponer del 80% del IVA, que corresponde al 80% de esa hipoteca, es decir, al final el IVA lo tenemos que pagar sin financiación. Claro, esto es muy importante, y suponiendo que tenemos este presupuesto inicial y acudimos a un banco para solicitar una hipoteca, ¿qué debo tener en cuenta en primer lugar a la hora de elegir una hipoteca? ¿Qué tipos de hipotecas hay? Porque uno se pierde muchas veces, ¿no?, entre las opciones. Sí, efectivamente. Actualmente podemos distinguir tres tipos de hipoteca, aunque realmente son dos las principales, ¿no? Tenemos, atendiendo al tipo de interés, básicamente, las hipotecas a tipo fijo, en las que se establece un tipo, como su nombre indica, fijo desde la primera cuota de amortización hasta la última, de forma que cuando contratamos una hipoteca a largo plazo, es decir, 20, 25, 30 años, el contratar a tipo fijo nos da la seguridad de que vamos a tener controlado en todo momento el importe que tenemos que pagar y no vamos a tener sorpresas con respecto a la fluctuación o la evolución de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando los tipos de interés también están bajos, es más interesante contratar un tipo fijo porque, digamos, que la referencia va a ser partir de un tipo de interés más bajo que en épocas en las que los tipos de interés están más altos, ¿bien? Pero, sobre todo, interesante cuando la hipoteca es muy a largo plazo, 25, 30 años, el tipo fijo es interesante. Y luego tenemos el tipo de interés, las hipotecas a tipo variable, en las que el tipo de interés está compuesto por dos elementos. Uno, un índice de referencia, que es el que está sujeto a variación o fluctuación, que es el Euribor, a un año normalmente, y un diferencial que es un importe fijo que se suma a este índice de referencia. Con lo cual, efectivamente, tu cuota de préstamo variará en función de cómo fluctúe este índice de referencia. Cuando los tipos de interés o este tipo de referencia está bajo, como es el caso que actualmente está casi en el menos 0,5, es interesante contratarlas cuando las hipotecas no son muy a largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora mismo la tendencia, no hay tendencia alcista en cuanto a subida de tipos, con lo cual podemos aprovecharnos de unos tipos muy bajos en un largo plazo, pero mucho más corto que si pensamos en contratar una hipoteca a tipo fijo. Luego tenemos las hipotecas a tipo mixto, donde se combina el tipo fijo y el tipo variable. Durante los 5 o 10 primeros años se establece un tipo fijo y a partir de ese periodo en el que acaba el tipo fijo entra en vigor un tipo variable que viene referenciado desde el principio. Cuando entramos en este tipo de procesos, empezamos a familiarizarnos con una serie de términos como los que estabas comentando y de conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el TIN y el TAE? ¿Debemos saber qué es para afrontar esto? Claramente sí. El TIN es el tipo de interés nominal, que digamos es el precio que estamos pagando por el dinero que nos están prestando. Sin embargo, el TAE es un concepto más amplio que engloba el propio TIN, porque con el TAE o con la TAE, que es la tasa anual de equivalente, la información que nos da es el coste global de la operación, con lo cual nos permite hacer una comparación entre dos productos de distintas entidades. Es decir, que si una entidad te ofrece una hipoteca con una determinada comisión de apertura y un tipo de interés y otra te lo ofrece en condiciones diferentes, para que tú puedas homogenizar esa información, se utiliza la TAE y de esa forma podrás hacer una comparativa y elegir la hipoteca más barata en ese sentido. ¿Qué entendemos por cláusula suelo? Porque es un término que escuchamos mucho, pero me gustaría que lo explicaras de forma sencilla. Pues la cláusula suelo es una cláusula que se establecía antes en los préstamos y te digo antes porque esta nueva ley de contratos de crédito inmobiliario la ha prohibido. Se establecía para garantizar una rentabilidad mínima a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque sobre todo en hipotecas a tipo variable, teniendo en cuenta que este tipo de interés fluctúa, si fluctuaba muy a la baja, esa rentabilidad se vería reducida considerablemente. Entonces, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2013 que prohíbe estas cláusulas por abusivas, pero sobre todo por falta de transparencia. ¿De acuerdo? Porque al usuario, al comprador final, no se le informaba de qué era una cláusula suelo. Entonces, con esta nueva ley, lo que se está evitando por una parte es esa falta de transparencia, pero por otra parte también se eliminan este tipo de cláusulas que se consideran abusivas. Supongamos también que visito varias entidades para informarme. ¿Qué me va a pedir un banco para valorar mi solicitud de hipoteca? Bueno, un banco te puede pedir hasta el color de los calcetines, por decirte, ¿no? Pero, en fin, actualmente, pues, le resulta interesante saber si tienes trabajo, el tipo de trabajo, es decir, la estabilidad laboral. Te solicitan las últimas nóminas para saber cuál es tu nivel salarial. También te suelen pedir tu declaración de la renta para saber cuál es tu nivel global de ingresos, declaraciones de patrimonio para saber si tienes más inmuebles, posiciones pasivas, es decir, si tienes ahorros. Incluso te piden extractos de la cuenta bancaria con la que sueles operar para saber un poco cuál es tu ritmo de gasto, efectivamente, o de ahorro. ¿También me pedirían un aval y un seguro? ¿Es obligatorio? A ver, el aval no es obligatorio. El aval lo que constituye para la entidad es una garantía en el pago en el caso de que la solvencia del prestatario se vea comprometida, es decir, en ocasiones, pues, una persona va a pedir un préstamo y tiene un trabajo temporal, ¿no? Y imagínate que solamente lo pide una persona, porque cuando hay dos personas, pues, al final, digamos que la garantía la asumen los dos por igual, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una persona, si esa persona tiene un problema, digamos que la probabilidad de impago es mucho mayor. Con lo cual, la entidad lo que intenta reducir es el impacto de esos impagos. Entonces, en ocasiones, tras el estudio económico que hacen al comprador, pues, al final deciden si se le pide una garantía complementaria o no. Porque, al final, siempre está la garantía hipotecaria, que es el bien sobre el cual estamos pidiendo ese préstamo, pero que hacerlo líquido es mucho más complejo para, digamos, atender los impagos del prestatario. ¿Hay una hipoteca para cada tipo de persona? Hombre, pues, al final, uno tiene que tener claro cómo quiere vivir en el sentido que hay personas que su prioridad es tener una casa majestuosa, a costa de lo que sea, aunque eso le suponga renunciar a vacaciones, ocio y, en fin, lo que venimos llamando a vivir la vida, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen claro cuál es la utilidad que le van a dar a su vivienda y, al margen de eso, uno necesita tener recursos para disfrutar de otras muchas cosas, ¿no? Con lo cual, al final, uno tiene que buscar la casa y la hipoteca que se ajuste a sus necesidades, básicamente. Susana, muchísimas gracias por toda esta información práctica. Nos queda claro que estamos más seguros que nunca que hay una hipoteca para cada uno de nosotros y que adelante, ¿no?, si contamos con el presupuesto y la seguridad adecuada. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Somos Libra Gestión de Proyectos, un lugar único donde elegir una vivienda de calidad a un precio asequible. Ambas cosas son compatibles. Más información en LibraGP.com y aquí, en los podcast. Hasta pronto.